¡Feliz Navidad, que en todos tus sueños nos puedas lograr! ¡Venga, baila! ¡Venga! ¡Venga, baila! ¡Venga, baila! ¡Venga, baila! ¡Venga, baila! Es la Navidad San mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa no se lo va a dar El todo lo gusta, el todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa no se llegó a la ciudad No se va a poder, camina el despertar Siempre es un pasaje, pues siempre te dirás Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, intentes subir Santa no se llegó a la ciudad Santa no se llegó a la ciudad